Hola, hoy soy yo la que voy a entrevistar a Gordon para sus Gordon Diaries. Hola Gordon. Hola. Y voy a preguntarle a Gordon qué opina de las creencias en general. Y Gordon, me gustaría preguntarte si tu posición actual o tu creencia actual sobre Dios, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tu creencia actual sobre Dios ha sido influenciada por tu juventud en tu religión? Uh, sí. Mucho. He pasado por fases distintas. Cuando yo era testigo de Jehová y la verdad es que no me gustaba Dios. Me parecía cruel el Dios de la Biblia, especialmente el testamento viejo, era bastante cabrón. Entonces, cuando yo salí de esa fe, perdí la noción que tenía de Dios. Yo no sabía en qué pensar. Y poco a poco iba cogiendo mi propia creencia que era del universo. Y cuando hablaba, yo hablaba con el universo. Porque no me gustaba la idea de un Dios, ¿sabes? De un Dios con la barba y no deberías y no puedes. Entonces, ahora, estos días, ahora hablo con Dios otra vez. Y es como he podido superar ese miedo y el odio. Y ahora, otra vez, tengo una relación con Dios que a mí me gusta. Y puedo hablar con ello. Con ello. Muy bien. Y mucha gente opina que Dios es una invención del ser humano para afrontar, por ejemplo, la muerte o la pérdida de otros seres. Claro. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Entiendo, entiendo ese argumento, totalmente. Simplemente, yo lo mido con mis propios ojos. Yo veo este mundo y en cada esquina, en cada rincón, en cada planta, en cada animal, en cada persona, miro a mis hijos y veo milagros. Milagros en cada cosita. Y si miras debajo de un microscopio, las cosas ves más milagros y estudias la vida de una hormiga y son milagros encima de milagros. Y, en mi opinión, es muy difícil pensar que todo fuera... es un... es un... por casualidad. Porque sí, ¿no? Es un... es un... casualidad. Yo no... yo no... Como fortuito, ¿no? Sí. Es que no... no me entra en... en la cabeza eso. Entonces, yo estoy muy cómodo con... con eso de... de creer que estamos aquí porque hay un plan. Gordon, en algunas religiones se habla de... de... después de la muerte hay un cielo y un infierno en algunas religiones. Ajá. ¿Tú crees en... en la dualidad de cielo e infierno y...? Eh... 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 sí y no. En el infierno, tal como lo dice la Biblia, no. No. Pero creo que... depende de la vida que hayamos vivido, ¿no? Sí. He vivido, digo. Cuando... vamos al otro lado, nos llevamos con nosotros la... la energía de esa vida. Uh... Y a veces si la energía es muy pesada, pues no podemos subir niveles a estar donde deberíamos estar. Vale. Porque estamos con una energía pesada. Entonces, creo que tenemos que mantener... mantenernos en un... en un nivel más bajo. Y claro, si la energía es una energía pesada, que no es tan bonito como los niveles más arriba. Entonces, solamente creo que el infierno habla de eso, de... de... Niveles más bajos. Niveles más bajos, pero no... no de... de tortura y de fuego y todo eso, ¿no? No, vale. No. Gordon, también hay personas que hablan de que todo el mundo está viviendo vidas simultáneas, eh... paralelas, ¿no? Eh... por ejemplo, que hay personas que dicen que en cada decisión que uno toma, depende de la decisión, se abre un... una vida paralela, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre... sobre eso? Que haya múltiples... múltiples Gordons... Sí. Viviendo... Ajá. Muchas experiencias. En eso no sé. No sé. Entiendo la idea perfectamente bien. Veo cosas como el efecto Mandela, que... Vemos que... que cosas están cambiando, que no deberían cambiar, ¿no? Y... y... entonces creo que es posible, pero no... no tengo esa creencia. ¿Sabes? Es como una idea... una idea muy interesante. Y me encantaría hablar más de eso. Sí. Tengo la mente abierta a esa idea, pero no forma parte de mi día a día, ¿sabes? De... de... de lo que creo. Ajá. Gordon, también hay gente que cree que cuando tú estás en... en esta vida, como encarnado aquí, tú ahora como Gordon, pues tiene unos guías espirituales. Ajá. En mi opinión, sí existen porque hablan conmigo. Vale. ¿Directamente? Sí, directamente. No, no. Directamente. Durante... Meditación. Muy bien. Entonces... en eso no tengo ninguna duda. Muy bien. Sí. Y bueno, para finalizar, ¿tú crees que hay vida inteligente en otros planetas? Eh... me gustaría pensar que sí. ¿Aquí? Ah, sí, sí. Hay vida inteligente en la Tierra. Bueno, me refería a vida extraterrestre en la Tierra. He visto... viviendo por aquí, porque hay mucho... mucha cosa. He visto por lo menos tres cosas que me hacen pensar que sí. Que sí. Que sí. Simplemente no he visto nada en concreto. Sí. Como... no he hablado con ellos, ¿sabes? Entonces... pero... hombre... yo creo que sí. En tanto hablar de eso... Y la última pregunta. ¿Hay alguna creencia tuya personal que no sea la creencia típica que tiene mucha gente? Sobre, no sé, cualquier tema como la reencarnación o... Eh... lo que noto... yo... yo tengo una fórmula en mi mente. ¿Vale? Yo creo en todo. ¿Vale? ¿Vale? Así... siempre tendrás razón, ¿no? Tengo la mente abierta a todo. Ajá. Y luego... con eso... me ayuda... eh... a escuchar. Y a ver. Y no... como... no decir... ah, eso no, eso no, eso no. Sí, sí, te entiendo. Entonces, solamente si... si tengo una creencia distinta es... es esa. Mucha gente dice... no creo en eso y entonces no me hables de eso. Pero yo prefiero escuchar y decir... tú crees en eso. Ah. Pues cuéntame. Pero también es... es miedo porque... que alguien tenga otra opinión... quiere... puede ser que... la tuya no sea... la... la... la real. Entonces tienes que cuestionarte todo. Sí. Y no es fácil cuestionarte todo. Entonces es más fácil negar que cuestionar, ¿no? Es... es una idea, ¿no? Es... no, no, no. Tienes... tienes razón. Por lo que ha pasado... me ha pasado en la vida... he llegado por lo menos a tres momentos de mi vida en los que he tenido que cuestionar todo. Entonces ahora no me da miedo. Claro. Porque cada vez que me ha pasado... he salido de ese momento mejor. Claro. Con... mejores ideas. Entonces no me... no me da miedo eso. Si alguien dice una... una tontería... pienso... una tontería, ¿no? Pero... pero por lo menos escucho. Muy bien. Ajá. Es que es importante escuchar. Sí. La verdad. Pues muchísimas gracias por... Nada. Gracias, Cintia. Un placer tenerte aquí. Nos tocamos otra vez. Que no hay miedo aquí. En esa casa no hay miedo. Aquí no hay virus. No hay virus. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós.